Hola, yo soy Daniel Madrigal, bienvenidos al canal de la Central de Enfermería. Hoy, ese tema es un tanto polémico. YouTube está teniendo restricciones al hablar de ese tema, al mencionarlo, al dejarlo en el título, al ponerlo en la descripción, en donde sea. Pero, tenemos que hablar del coronavirus. Te lo voy a decir de una forma sencilla, entendible, que sea fácil de digerir para ti. Primero que nada, ¿qué es el COVID-19? Bueno, es una patología infecciosa que se da mediante un virus, en este caso, el coronavirus. Esto era una enfermedad desconocida, el COVID-19. Se originó en el año del 2019, exactamente en diciembre, en la ciudad de Wuhan, China. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Fiebre, malestar general, que es dolor, cansancio y tos seca. En algunas otras ocasiones, u otro tipo de personas, pueden llegar a presentar congestión nasal, diarrea, rinorrea, apnea. Eso dependiendo de la persona. Según la OMS, el 80% de los pacientes que llegan a tener esta enfermedad, sobrevive. Pero, de las personas, una de cada seis personas que contraen el COVID-19, pueden llegar a generarse un caso crítico. Aquí es cuando ya los metemos, o más específicamente, es en terapia intensiva. Ahora sí ya tiene un tratamiento especial. Pero, eso es, ojo, una de cada seis personas. ¿Cómo se propaga el COVID? Las gotitas de flush. Cuando tú estornudas, cuando tú hablas, escupes, esas gotitas son las que transmiten la enfermedad. Por eso, el énfasis o el enfoque de que cada vez que toques la mesa, si pasas en un minibus o en un bus, los tubos, todo lo que toques, hay que lavar bien las manos. El uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas. El que yo recomiendo, y es que es el más específico en esos casos, es el N95. Que aquí te estoy poniendo imagen para que veas más o menos cuál es el verdadero, el que en verdad sirve un poco más, el que te puede generar o el que te da un mayor, o una mayor protección, mejor dicho. Los de telita, los que te venden a farmacias, también son buenos. Pero, ojo, estos normalmente le pueden llevar de una a tres horas, porque después se van desgastando. Otra de las fuentes, o como te puedes infectar del COVID-19, es por las heces fecales. Ojo, es un riesgo mínimo, pero se ha presentado casos de que por heces fecales se han contaminado, se han contagiado a algunas personas. ¿Cómo te puedes proteger? ¿Cómo te puedes o cómo puedes prevenir el contagio del COVID-19? Sencillo, al estornudar o al tucer, utiliza el antebrazo, y esto te va a ayudar a no esparcir esas gotitas de plush. Otra sencilla, agarras un pedacito de tela, esto es cubrebocas, agarras un pedacito de tela, simulan que toses, y esto, no es rollas y el bote en la basura. Por favor, amiguitos, lavarse las manos cada vez que lleguen a su casa, es indispensable lavarse las manos en cada momento, usar gel antibacterial, otros recomendables a los hombres, específicamente hay mucha población de hombres que le encanta escupir en la calle, eso es un foco de infección, ojo también, eso hay que prevenir, evitar tocar ojo, nariz y boca, y eso es que es común, porque como tú vas en la calle, o estás en tu oficina, en tu trabajo, en la escuela, tocas muchos objetos, y al tener contacto con los objetos, inmediatamente no te lavas las manos y ya van directamente a tocar, no, hay que prevenir eso. Mantener un metro de distancia entre las personas, es por eso que hay muchas restricciones ahorita de ir a lugares concurridos, por lo mismo de que a lo mejor llegan a estornudar, llegan a toser, y eso puede ser el foco de infección, eso es lo que tenemos que estar previniendo, tener contacto con muchas personas en lugares aglomerados, prevenir es lo mejor, usar siempre tu cubrebocas, por favor, ya te dije, cuando tosas o estornudes, aplica la de Batman, te pita y listo. ¿Qué personas son las que tienen mayor probabilidad de contagio? Las personas que son adulto mayor. También personas que aportan alguna enfermedad cardíaca, que sean inmunosuprimidas, ese tipo de personas también son muy propensas a padecer del COVID-19. ¿Qué no hacer si presentas la patología o en esos momentos que estamos en cuarentena? Fumar, llevar varias mascarillas, o sea, literal, ponerte una sobre otra, sobre otra, sobre otra, es que muchas personas lo hacen porque así van a prevenir el contagio. No, no lo van a hacer. Y tomar antibióticos, porque esto no es una enfermedad por bacteria, es una enfermedad viral. Hay un tratamiento muy diferente entre estas. Ojo, el periodo de incubación de esta enfermedad es de 1 a 14 días, puede llegar a ser hasta 30, y hay personas que han prestado sintomatología nula, que no han presentado nada, que son asintomáticas, y hay que estar, pues, ponernos alertas, tener, decir, bueno, se está tosiendo, se está un poquito seca, hay que checar la temperatura, hay que checar todo. La prueba, lo que tengo en conocimiento, es que está de aproximadamente 5 mil pesos en la ciudad de Guadalajara. Por ahí vi una carta, bueno, un laboratorial, que en Monterrey estaba como en 10 mil, 12 mil pesos. Es una prueba cara porque es una enfermedad nueva, pero pues más vale prevenir. A ver, recuerda, estornudar y toser, así, es indispensable. Usar tu mascarilla, si necesitas una específica, la N95, que normalmente la venden en ferretería. Lavarte las manos cada momento, usa el gel antibacterial, evitar lugares concurridos, y ojo, y lo más importante, no se dejen llevar por las noticias que venden en Facebook. No sean sensacionalistas, hay que buscar medios de comunicación que sean con noticias verídicas. Toda esa información la saqué de la OMS, aquí abajo en la descripción dejo, para que tú veas y lo cheques y tú leas todo el oficio, que está muy bueno, es interesante. Yo lo resumí para que tú lo puedas digerir de una forma más. Esto fue todo por el video, por favor, compártelo. Es algo sencillo, cualquier persona va a entender. Si quieres saber un poquito más del COVID, cómo prevenirlo, qué medidas usar. Eso es indispensable, o sea, te recomiendo que compartas este video. Es algo sencillo para que pueda entender todo, desde un niño, cualquier persona, un adulto, un abuelito, tu tía, tu mamá, tu hermano, tú mismo. Comparte este video, suscríbete al canal, regálame un like, coméntame aquí abajo. ¿Tú qué opinas de esta pandemia? ¿Tú qué has hecho? Ahorita que estás en cuarentena, ¿qué estás haciendo? Si quieres ser youtuber, tiktoker, si estás jugando FIFA, todo lo que quieras, coméntame aquí abajo cómo te la estás pasando en esa cuarentena. Uno que está aquí en el hospital, pues sacan hijo. Y lo que yo te puedo recomendar también es que no salgas de casa. Quédate en tu casa, es una cuarentena muy difícil, pero quédate ahí, quédate en casa. Los profesionales de salud tenemos que estar luchando por esto. Tenemos que salir a las calles, estar en el hospital, tener contacto con muchos pacientes. Después llegar a nuestra casa y tener contacto con nuestra familia. También nosotros somos un foco de riesgo. Así que te recomiendo, si tienes tú la oportunidad de trabajar desde casa, de estar en tu casa, hazlo. En serio, haz caso a esto. No queremos que nos pase lo mismo que nuestros hermanos de Italia o de China, por no obedecer las normas sanitarias a tiempo. Así que, de corazón, en serio, quédate en casa. Si no necesitas salir, no lo hagas. Es una recomendación que la verdad es muy importante que en este momento haga caso. Yo soy Daniel Madrigal, bienvenidos a la Santa de la Enfermería. Coméntame aquí qué es la parte de tu cuarentena. Suscríbete, da like al video y nos vemos en un próximo video.